Una de las dependencias que entregó esta rendición fue la Secretaría de Salud, quien a través de Javier Ruano, secretario municipal, manifestó que se desarrollaron varias estrategias que contribuyeron al bienestar de la población en mención. Algunas cifras del sector salud. En primer lugar, por ejemplo, no hemos tenido ningún menor de cinco años fallecido en este periodo a causa de desnutrición. Eso es muy importante porque eso nos da a las claras una evidencia que la seguridad alimentaria y nutricional ha sido garantizada. Un indicador que nos da mucho orgullo mencionarlo a nivel nacional. La lactancia materna exclusiva hasta los seis meses en los menores de un año. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un indicador que está en el 94%, mientras que a nivel nacional está entre el 54% y el 58% oscilante. Por eso, en este último periodo vamos a entregar cuatro salas nuevas de lactancia que van a ser ubicadas en el centro de la ciudad para seguir fortaleciendo este hábito y estilo de vida saludable. Y un último tema, el acceso a la nutrición y al soporte nutricional a través de ayudas alimentarias en el programa Bien Nacer. Iniciamos en el año 2020 con 600 beneficiarias. Hoy podemos decirle que terminamos con 2.930 beneficiarias. Una inversión para la última vigencia de más de mil millones de pesos, 300 millones de pesos con recursos propios y lo demás aportado por la Fundación Éxito, a quien le extendemos un agradecimiento. Esto hace que los niños y niñas de nuestro municipio tengan una mejor calidad de vida. Y adicionalmente, también hemos logrado cumplir con la meta de bajo peso al nacer. Hay un indicador que lo hemos transformado de porcentaje y lo hemos cambiado porque cada vez hay menos nacimientos, pero obviamente también, simultáneamente, hay menos niños con bajo peso al nacer. Así es que le estamos cumpliendo a la ciudadanía de Pasto. Por su parte, José Luis Benavides, Secretario de Educación, indicó que fueron varios los planes desarrollados en las instituciones educativas y de los cuales se beneficiaron varios estudiantes tanto del sector urbano como rural del municipio de Pasto. Tenemos que decir cómo se implementó el programa de alimentación escolar en favor de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. ¿Con qué cobertura lo hicimos? En el caso de la Secretaría de Educación tuvimos una cobertura del 100% de la población educativa de la ciudad de Pasto. Es decir, más de 48.600 estudiantes recibieron los complementos alimenticios y en el caso de jornadas únicas, 9.600 estudiantes recibieron también el almuerzo dentro de las instituciones educativas. Eso nos ayuda a garantizarles un futuro a los niños porque evita las tasas de deserción escolar. Y han sido programas muy exitosos. Caso también, por ejemplo, el caso del transporte escolar. Pudimos contribuir con cerca de 4.000 millones de pesos en inversiones para transporte escolar que beneficiaron a cerca de 2.600 estudiantes del sector rural, en el cual nosotros pudimos garantizar que los niños no se vayan, no deserten de las aulas porque no tengan los medios de cómo llegar a las diferentes instituciones educativas. Otro programa que se implementó también en favor de los niños, las niñas y los adolescentes en la ciudad de Pasto fue continuar con el programa de las escuelas de formación musical que benefician a cerca de 1.500 estudiantes en las diferentes instituciones educativas y que hoy todo el municipio de Pasto reconoce la gran explosión cultural que eso representa. Caso lo que hicimos, 25 conciertos en Semana Santa, en todos los templos, 29 conciertos en el onomástico de la ciudad de Pasto y tenemos una sorpresa muy especial que vamos a realizar el día de la iluminación, el 7 de diciembre, porque también participará la red de escuelas con conciertos de música navideña. Finalmente, Diana América, directora administrativa de Juventud, precisó que durante este cuatrenio se implementaron varias estrategias que estuvieron encaminadas al bienestar de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Pasto. Nosotros venimos desarrollando, no solamente desde la dirección administrativa de Juventud, sino en articulación con otras dependencias, el trabajo para que estos indicadores no solo se queden en cifras, sino que en realidad todas esas estrategias puedan dar unos resultados a favor y a futuro. Que no solamente también podamos decir que se cumplieron en estos cuatro años, sino que podamos dejar una capacidad instalada para que nuevas administraciones puedan dar continuidad a estos procesos. Hay unos indicadores que sí quedan con unas cifras un poco preocupantes, pero que sin embargo se vienen desarrollando este tipo de estrategias, como les comentaba, de manera articulada con otras dependencias. Los resultados de esta administración son positivos porque se vienen desarrollando procesos incluyentes con la población joven, donde ellos son los actores principales, como deben ser, pero ellos son los que lideran y los que jalonan esas diferentes actividades, esas diferentes iniciativas y por eso podemos decir que le hemos cumplido a la juventud del municipio de Pasto. Unas inversiones muy grandes, tenemos un apoyo bastante importante del señor alcalde. En esta administración por primera vez se duplica el presupuesto de la dirección administrativa de Juventud, terminamos con 2.375 millones de pesos, todos enfocados al desarrollo y al fortalecimiento de las diferentes iniciativas y prácticas organizativas.